Bueno, pues nosotros estamos. Por allí, compañeros, ¿estáis? ¿Sí? ¿Javi? ¿Noé? ¿Por allí también? Pues empezamos con la rueda de prensa de Gonzalo Verdú. Pedimos, tú nos va a preguntar. ¿En la temporada son las mismas ilusiones? ¿Es el mismo objetivo? Creo que sí. Creo que ilusión más si cabe, porque cada año que pasa lo vas disfrutando. Este año también el plus del año de centenario, pero creo que el objetivo, creo que esa ilusión no nos tiene que desviar del objetivo. Creo que el objetivo sigue siendo el mismo, obviamente con una base quizá más fuerte que el año pasado y un mercado de fichajes por delante, que seguramente, pues estoy seguro que el club va a hacer una gran plantilla. Pero ya te digo que toda esa ilusión no tiene que hacernos salir de nuestro objetivo, que va a ser la permanencia. Obviamente queremos que estar lo más arriba posible y, sobre todo, que sea una buena temporada de principio a fin. Pero ya te digo que el objetivo principal va a seguir siendo la salvación, porque es lo que le va a dar al club poder estar muchos años en primera división, hacer proyectos que tiene en mente como la ciudad deportiva. Todo eso te lo da a sentarte en primera división y ser un club que se tire muchos años en esta categoría. José. Sí, Gonzalo, acabaste la pasada temporada lesionado. ¿Qué tal te encuentras? ¿Cómo han ido las vacaciones y si estás ya al tiempo? Bien, bueno, por las vacaciones trabajando mucho, porque al final era muy importante para este tipo de lesión. Creo que llego en muy buenas condiciones, creo que estaría incluso para meterme con el grupo, pero bueno, lo ideal es una pequeña estación para ir entrando progresivamente, pero las sensaciones son muy buenas, no tengo molestias, así que espero pronto poder estar entrenando en la dinámica normal. ¿Adrián? Sí, hola Gonzalo. ¿Cómo habéis vivido en el vestuario del grupo la situación que se ha dado con Pérez Milla, desde el común del campo hasta la renovación? Bueno, al final creo que es una situación más dentro de lo que ofrece el fútbol. Creo que al final es una manera de negociar. No soy quién para decir si es mejor o peor, lo importante al final es el fin, y el fin es que peor está con nosotros, lo ha renovado tres años más, y creo que nadie puede dudar del compromiso de Pérez. Así que nada, yo encantado de que pueda seguir con nosotros y en un año tan importante. ¿Te sorprende que no haya habido ningún fichaje a la altura desde el momento de la perspectiva de Alba? Pues no soy para controlar la voluntad desde el momento de la carrera. Bueno, tampoco es habitual que no haya prácticamente ningún fichaje en el resto de equipos. Creo que el mercado estaba muy parado y creo que el Elche, en este caso Cristian, sabe manejar muy bien los tiempos. Creo que lo ha hecho todos los años, lo ha hecho así. Muchos jugadores han llegado con la temporada iniciada. Entonces, una cosa que no nos preocupa, creo que el punto a favor es que tenemos, como he dicho antes, un bloque más fuerte en número y en calidad que el año pasado, porque el año pasado empezamos también con menos jugadores. Entonces, creo que hay que estar tranquilos, que tenemos un gran bloque, el míster sigue y todo lo que venga será para sumar. Cuanto antes venga es mejor, pero está claro que al final cada año el mercado se va ralentizando un poco más. Entonces, bueno, es la situación que nos toca vivir. Pero ya te digo, con el bloque que tenemos compensado en casi todas las líneas, creo que no hay por qué preocuparse de un club que tiene al final potencial económico, creo que en una situación económica buena, creo que al final los fichajes llegarán y nosotros esperándolos con los plazos abiertos. Sí. Buenas, Gonzalo. Bueno, con el calendario preguntarte, por lo que parece que no va a ser el año otra vez, de tener buenos horarios, ¿no? Teniendo dos primeras jornadas disputando el lunes. Bueno, sobre todo nos perjudica el tema de los partidos en casa, que sea un lunes a esa hora. Pues bueno, al final hay que adaptarse. Obviamente no es una excusa. Queremos sumar mucha gente y este tipo de cosas no ayudan, pero confiamos en que, bueno, luego también tenemos un partido un sábado por la tarde. Es verdad que va a caer mucho calor, siendo elche a esa hora. Creo que no es lógico el horario en una ciudad como elche con el calor que se presupone por esa fecha. Pero bueno, ya te digo que tenemos que estar por encima de eso. Creo que al final, a nivel general, la gente vendrá al estadio, la gente se va a sumar. Creo que va a un buen ritmo de renovaciones, de abonados. Creo que no nos va a quitar. Creo que la gente está por encima de eso y seguramente venga a apoyarnos desde el principio. Javi. Sí. Me gustaría si tiene una cosa que se explica por encima, que has dicho que hay una base más fuerte, pero tú mismo has dicho que, claro, que de cara a la galería, a lo mejor no hay corporaciones. ¿En qué te basa realmente? ¿Hay más equilibrio, corporadores que se fueron, los que seguís, la experiencia? No, me baso en el… Tenemos tres delanteros que siguen. Tenemos la línea defensiva prácticamente completa, falta de dos laterales. Bueno, incluso con la incorporación de Josema, que también puede hacer función en central y lateral. En medio campo tenemos jugadores, tenemos jugadores en banda. Entonces, tenemos la continuidad de Garbadía y la vuelta de Axel. Entonces, me baso en que, a nivel de líneas generales, el equipo está compensado con jugadores que tienen experiencia de recorrido y muchos partidos en el club. Entonces, creo que la base principal está hecha, obviamente. Queremos que lo que venga nos aporte en cuanto a mayor calidad, mayor rendimiento. Pero que, como te digo, otros años hemos empezado, yo me acuerdo, el primer año en primera, a falta de una semana para empezar, fuimos a jugar al Carnot con diez jugadores del primer equipo. Y son jugadores que veníamos de segunda. El resto eran jugadores de filial que vinieron con nosotros. No nos encontramos en esa situación, ni mucho menos. Con mucho tiempo por delante, pues bueno, tenemos todos los jugadores, prácticamente todo bien en condición. Entonces, creo que no es preocupante. Obviamente, al final, los fichajes van a venir. Pero, como te digo, no están llegando ni aquí, ni en prácticamente el resto de equipos. Excepto un par de traspasos que han habido por ahí. Está todo muy parado, pero estoy seguro en cuanto se active, al final va a ir todo rodado. Iniciamos una segunda ronda y final. ¿Mismo orden? Jero. Como te digo, al final son situaciones que nos ofrece el fútbol. Ahora hay dos posibilidades, que salgan traspasados o que se queden aquí. Yo creo que los jugadores estarán preparados para cualquier cosa. Yo los veo muy implicados en el Elche. Entonces, yo ahora mismo, y el club creo que también lo tiene claro, son jugadores del Elche. Contamos con ellos. Y si luego, por situaciones y circunstancias del fútbol, se va mediante un traspaso o mediante el pago de una cláusula, al final, pues sí, pierde a nivel efectivo. Pero, bueno, ganas a nivel económico que te puede dar con las garantías que da Cristian en el mercado, pues, bueno, también puede ser un punto a favor para reforzar el equipo, ya sea en esa línea o en otra. Pero ya te digo, creo que son jugadores que están totalmente implicados aquí. Inician con nosotros y, bueno, ya te digo que el mercado puede pasar con cualquier cosa, con ellos o con cualquier otro jugador. José. Gonzalo, eres el capitán del centenario. Bueno, hace unos años impensable esto, ¿no? ¿Qué significa para ti? Bueno, la verdad que para mí, como tú dices, era impensable. Pero, bueno, me llegué en una situación difícil, que me tocó asumir ese rol rápidamente, junto de la mano de Nino, aprendiendo mucho de él. Creo que al final he tenido un gran maestro como el Nino. Y nada, simplemente, pues, lo que he aprendido de él, lo que él ponía en práctica, tanto dentro como fuera del campo, creo que, pues, seguir esa línea de normalizar las cosas, intentar hacer todo lo mejor posible, sin obsesionarme, porque al final son cosas normales, situaciones de fútbol. Pero ya te digo, intentando que todo vaya bien, evitando cualquier tipo de problema, pero ya te digo, es una cosa que se quedará como anécdota, pero para mí, bueno, es un orgullo y una responsabilidad y que la asumo con total naturalidad. Adrián. Sí, Gonzalo, te pregunto por tu nombre, profe, por la renovación y la continuidad de Javier Pastore. ¿Qué esperanza tenéis con él ahora? Como comentó, en el último partido en Transjetafe, que con una pretemporada desde el inicio puede dar un mejor rendimiento a la temporada pasada, estar lastrado físicamente. Sí, está claro, y él es consciente de eso, y ya lo dijo él. Él llegó aquí fuera de mercado, creo, si no recuerdo mal, creo que ya fuera de plazo de, estaba en paro, y al final venía de una lesión muy larga, entonces, claro, la adaptación le iba a llevar tiempo. Aún así se adaptó bien, creo, a nivel de entrenamiento, a nivel de ritmo. No tuvo muchas oportunidades, pero estoy seguro que, como lo he dicho, con una pretemporada y con un ritmo ya mucho mayor que con el que vino el año pasado, creo que nos puede aportar muchísimo. Es un jugador diferencial y seguro que lo vamos a disfrutar mucho más este año. Bueno, simplemente darle continuidad a lo que venimos haciendo, lo conocemos perfectamente, era simplemente para darnos la bienvenida, para presentar a algún compañero nuevo que tenemos también en la parte de cuerpo técnico, cuerpo médico, y nada, simplemente, pues eso, darle, pedir el máximo respeto, como se ha tenido siempre, y darle un poco de continuidad a lo que ya se venía haciendo, y empezar bien la pretemporada. Sí, Gonzalo, preguntarte también por la situación de una posible renovación de Omar Nascari, que de momento no se termina de cerrar. Hay días que parece más cerca, o tienes algo más lejos. Francisco, en la última rueda de prensa, lo considero como un jugador clave para el próximo año. El ECH está haciendo el esfuerzo porque continúe. ¿Cómo ves esta situación? ¿Eres optimista? ¿Crees que puede continuar Omar? Bueno, yo personalmente con él no he hablado, sí que sigue un poco lo que leo por en prensa y demás. Omar ya demostró que es un jugador fundamental para un club como nosotros. Y, bueno, creo que al final la negociación, o no sé lo que estén hablando, va un poco también en la misma dinámica que el mercado de fichajes. Está muy parado, parece que se está alargando, pero no sé si su continuidad estará más cerca o más lejos, pero obviamente a mí me encantaría que siguiera por lo que nos da dentro y sobre todo fuera del campo. Y, bueno, es un jugador que también diferencial, como puedo decir, de Pastores, es un jugador que marca la diferencia y ojalá pueda quedarse con nosotros. ¿Y terminamos con Javi? Sí, si no recuerdo mal, has sido el segundo grano consecutivo que te ha tocado trabajar un poquito a recuperarte el esfuerzo por un lado durante muchos meses. Que insistas un poquito más en esas circunstancias y también, Francisco, que me digas un poco cómo acontáis la primera vez de temporada con Francisco, porque Francisco tiene fama de revolucionar su vida en los equipos cuando llega a mitad de temporada. Bueno, en cuanto al tema de mi lesión, sí, me tocó al final por circunstancias seguir trabajando, pero, bueno, eso también te obliga un poco a no dejarte ir. Al final he estado prácticamente todos los días trabajando, haciendo entrenamientos marcados por el redactador, y creo que me viene bien para llegar en condiciones. Obviamente no soy… para mí no ha sido mala suerte, simplemente que, bueno, ha tocado pasar por esa situación, que la parte positiva es que, bueno, no me ha perdido una gran parte de la temporada, voy a entrar en dinámica con el grupo prácticamente ya, y el tema del míster, al final Francisco es un entrenador que hace muy partícipe al jugador en el día a día, entonces al final el jugador siempre encuentra la motivación con él. Creo que el míster insiste mucho en eso, aunque el jugador se implique mucho en la dinámica de equipo, y creo que no hay diferencia entre que lleguen en mitad de temporada, incluso yo creo que ellos prefieren, por lo que conozco a él y al cuerpo técnico, que son gente que trabaja muchísimo y muy bien, creo que empezar una pretemporada con un equipo como el Elche, yo creo que lo firmarían con los ojos cerrados, y creo que así lo están haciendo, están trabajando mucho para tener un buen arranque, la motivación de Francisco en el día a día, da igual que llegue en noviembre, en diciembre o desde inicio de temporada, que al final es un jugador que llega al jugador, sabe llevarlo muy bien, y que en el día a día consigue lo que se propone. Muchas gracias a todos.